¿Cómo fueron tan crueles? Mataron a mi madre, me amenazaron con ella y te hicieron daño. ¡Los asesinaré! Yunxi, debes calmarte. Mi madre está muerta, ¿cómo puedo calmarme? No es momento de vengarse, ¿entiendes? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo veyé, Shifan volvió. Cuando despierte, ayúdame con algo. ¿Cómo está todo? Todo está bien. Los conduje al lugar. Pronto su majestad sabrá que el heredero crea envenenados en secreto. Y de hecho, la idea del chivo expiatorio fue mía. No. No. Han Yunxi, ¿por qué me hiciste esto? Buen trabajo. Lo hiciste bien. Es culpa del emperador. Sigue probándote. De haberlo sabido, le habríamos dicho mucho antes del heredero. Y habría dejado de estar tras nosotros. Si aún existen, ¿cómo convencer al emperador? Es el momento. Tiene que creerlo. Mi señor, información de Chuxing. ¿Cómo terminó nuestro plan? Falló. No lo esperaba. Es difícil lidiar con Lonfei Ye. No estoy seguro de que sea un envenenado. Bei Li nos está presionando. Aunque eliminó al gran mariscal, se abrió una brecha entre Tianhui y los príncipes. La situación sigue siendo preocupante. Fei Ye es más poderosa y un candidato emperador según los civiles. Me preocupa que, aunque eliminemos a Tianhui, tendremos a un príncipe más complicado. Tienes razón. Padre e hijo quieren obtener hombres envenenados. El punto de quiebre debe caer sobre Lonfei Ye cuando tenga un punto débil. ¿Su consorte? Si la montaña no viene, yo iré a ella. Finalmente despiertas. Majestad. Estos días, tienes que descansar. Lo dijo el doctor imperial. Recuerda, no te precipites de nuevo. ¿Entiendes? Majestad. Aunque suceda otra vez, yo volvería a hacerlo siempre. Porque la vida de su majestad es más importante que la mía. Antes de recuperarte, quédate en mi palacio. ¿Bien? Pero, ¿no es contra las reglas? ¿De qué reglas estás hablando? Yo las impongo. Solo recupérate. Y déjame el resto. Amnit. Está bien. Su majestad, están de vuelta, esperando afuera. Majestad, los asuntos estatales importan. Tú descansas. Soy incompetente. No haya al envenenado impostor. ¿Un impostor? Saludos, su majestad. ¿Long Fei Yeh se fue? Sí. ¿Viste algo poco usual en él? Su majestad, lo estuve vigilando, pero el príncipe de Qin solo estaba algo débil. No había nada fuera de lo normal. Pero, Zhu Shifang no estaba con él. El que lo fue a buscar no lucía familiar. Quiere decir que todavía es cuestionable. Envía hombres para que lo vigilen muy de cerca. Sí, su majestad. Majestad. ¿Hay algo más? Rastré al hombre envenenado falso hasta donde estaba el maestro del veneno y descubrí que alguien crea envenenados. ¿Y descubriste quién es? Su majestad. Es el heredero. Retírate. Sí. Sí. Ese rebelde. Aunque desviamos su atención, su majestad está paranoico. No dejará de sospechar de su alteza. Déjalo así. Sin evidencia, no puede hacer nada. Ahora que descubrió el plan de Tian Mo de los hombres envenenados, ambos sospecharán del otro. Conociendo a Tian Hui, podría asesinar a Tian Mo o al menos destituirlo. Cuando el heredero esté en pánico, podremos hablar con él y hacer que nos sirva. Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo? Fei Yeh te expulsó de la mansión. Ahora vete con tus cosas. No te creo. Quiero verlo. Escucha bien. Fei Yeh y yo crecimos juntos. Somos perfectos para el otro. Quiero verlo. Dile que quiero verlo. Ya no te necesita. Puedo sacrificar mi vida por Fei Yeh. ¿Y qué has hecho tú por él? Casi haces que se exponga frente al emperador. Por poco lo asesinas. ¿Por qué te quedarías con él? No quise hacerlo. ¿No quisiste? Hiciste que Fei Yeh se hiciera daño. ¿No crees que estaría mejor sin ti? ¿Acaso quieres que los Han y esa mansión mueran contigo? Yo solo quiero verlo. Alteza, me expulsaré. ¿Qué es lo que te hagas? No hay espacio para ti en esta mansión. No hay espacio para ti Gracias. 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 ¿El príncipe de Chin la echó y la envió aquí? Antes de casarse, se quedaba afuera. Ya está casada. Y no sé con qué pueda sorprendernos. El príncipe de Chin la expulsó. Si esto se difunde, si es una vergüenza para nosotros, los Kang. A menos que revivas, soy el único que puede curarte. ¿Admites que me envenenaste? Tú y yo ya no somos familia. ¿La enviaron de vuelta? Ruxue, con una hermana como ella, ¿cómo conseguirás un buen esposo? Vamos. Vamos. Amén. 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 Lo siento. No puedo mantenerte a salvo. Así que te dejo ir. Tan Li, ¿qué haces? Traeré a Han Junji. Qué extraño. Pensé que no te agradaba Han Junji. Solo dilo. ¿Decir qué? ¿Quién curará al Maestro del Veneno? ¿Qué? ¡Duele! ¡Duele! ¡Detente! Oye, ¿qué tanto me ocultas? Yo no dije Maestro del Veneno. ¿Acaso crees que estoy sorda? ¿Sangre de belleza y ahora esto? ¿Qué tanto no sé? ¿Cómo sabes de la sangre? ¡Tan Li! ¿Aún te rehúsas a decirme la verdad? ¡Está bien! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¿Cómo está ella? No se preocupe. Shuyu y yo la limpiamos. Pero tiene fiebre a causa de la lluvia. Se siente un poco mareada y también confundida. Mi señor, si ella no vuelve a la mansión, no llegaremos al Maestro del Veneno. Déjame eso a mí. Cuando se recupere, haremos otro plano. Mi señor. Hablemos de esto después. Mi señor. Me ocultaste muchas cosas. ¿Qué hacemos ahora? Esperar y ver. Ellos estaban bien. ¿Por qué Pei Ye cambió de parecer tan de repente? Los hombres son tan impredecibles. Oye, no me involucres a mí. ¿Cuántos hombres conoces? Bueno, no conozco muchos, pero los que sí son todos malos. ¡Oye! Bien. No discutiré contigo. Él hizo lo correcto. Debes ser ambicioso. No distraerse por un romance. No te escucho. Bueno. Escucha bien. Mantén guardado el secreto. Tú tranquilo. No pondré en peligro a Pei Ye. Es un diluvio. ¿A dónde fue Han Yuxi? Alteza. 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 Mi señor. ¿Por qué me hace esto? Alteza. Ustedes, cuídenla. Le haré más medicina. Amigo. Alteza. y cabalga a casa. No sé por qué prefiere cabalgar. ¡Devuélvelo! ¡Dámelo! 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 ¿Quién soy? ¿Aún está Zebri? La consorte de Qin. Su majestad gobierna a todos. Y como consorte, puedo vivir donde quiera. Hermano. ¡Hermano! ¿Qué estás leyendo? ¿Qué sucede? Pues, me preguntaba si extrañas a Han Junji. Vi al gran. Todo salió como lo planeamos. El emperador envió hombres al lugar. Háganlo rápido. Cuando estén envenenados, los recompensaré bien. gracias a César. Su majestad. No te enojes. No te enojes. Perdóname, padre. No lo haré de nuevo. ¿No lo harás? ¿De qué más eres capaz? Creando envenenados. ¿Con qué motivo? ¿Para ir contra mí? Eres el emperador. Mi deseo no es reemplazarte. Lo hice por protección. Es la verdad, padre. ¿Por protección? Iris, el heredero. El segundo detrás de mí. ¿No estás satisfecho? No es que no estés satisfecho. Solo tengo miedo. Mi tío murió. Y tú me tratas peor cada vez. Dejaste a otro cargo del maestro. Me sentí inseguro. Me equivoqué. Perdóname, padre. ¡Ya cállate! ¿Cómo puedes hablar de tu tío? ¡Fuiste tú quien le falló! Perdí a mi madre de niño. Si ella aún estuviera viva, no habría sido tan estúpido. Yo estoy solo todo el tiempo. Nunca te preocupaste por mí. Enviaba sombras a vigilarme. Yo me siento tan perdido. ¿Por qué no me concebes la muerte? Así podré reunirme con mi madre. Y jamás te enojarás al verme. ¿Qué fue lo que dijiste? Repite lo que acabas de decir. Padre. Perdóname, por favor. ¡Dilo! Yo dije que estoy solo todo el tiempo y que no te preocupas por mí. Enviabas a otros a vigilarme. ¿Cuándo envié hombres a vigilarte? ¡Dime! ¡Dime! De no crear envenenados y arruinar mi plan. ¿Cómo se supone que habrías sabido? Padre, es un malentendido. No tuve éxito al crear envenenados. Todos los que han bebido la poción se han muerto. ¿Cómo pudieron haber ido y arruinado tu plan? Es una historia muy bien pensada. ¡Guardias! ¡Encierren al heredero en el Palacio Yao Yan! ¡Sin mi permiso! ¡No lo dejen salir! Gracias, padre. Majestad, cálmese. Estoy muy enojado. ¡Los dos me fallaron! ¡La emperatriz viuda ha llegado! Saludo, Su Alteza. Majestad, el enojo es malo. Debes tener cuidado. Madre, el príncipe heredero es incompetente. Lo sé. Perdió a su madre, joven. Es inevitable que cometa errores. Pero el futuro emperador es la base de una nación. Si debes hacer algo, majestad, por favor, piensa en la nación. Además, la corte es un desastre. Nuestro enemigo nos vigila. Y el príncipe de Shin codicia el trono. Cada vez tienen más poder. Los civiles quieren que sea emperador. Majestad, no es buen momento para destruir al heredero. ¿Crees que no lo sé? Ahora, tu único rival es el príncipe de Shin. La última vez coopere contigo y planeamos una trampa para exponer su veneno. Pero no obtuvimos ninguna evidencia. Fei-Jie, es realmente astuto. Nos molesta a mí y al heredero cuando quiere. Es tan despreciable. Los envenenados me atacaron. Y mi hijo los estaba creando. Debe ser un plan del príncipe de Shin. De hecho, siempre he sospechado del linaje del príncipe de Shin. Pero nunca tuve evidencia y no quería crear problemas entre ustedes. ya que su majestad también sospecha del príncipe de Shin. Debo recordarte algo. La voluntad popular es como el agua. Longfei-Jie no es tan popular. Tú podrías usar la voluntad popular para destruirlo. ¿Qué quieres decir? Crea un rumor. El príncipe de Shin no es un miembro de la realeza. Pero si es el hombre envenenado del que hablan los civiles, tengo que ver si lo amarán cuando se enteren. Madre, tienes razón. Háganlo de inmediato. Sí, su majestad. También podemos usar su punto débil. con tantos problemas. Aunque el príncipe de Shin quiera usurpar, deberá dejarlo por días. Oye, ¿lo escuchaste? El príncipe de Shin es un envenenado. Todos lo dicen. ¿Es cierto? También que su título de príncipe de Shin no es falso. No es un miembro real de Tian'in. No digas eso sin evidencia. Hablar así de un miembro real te costará la vida. Pero es la verdad. Tengo fuentes. La información es confiable. ¿El heredero quiere verme? Señor, su majestad descubrió que creaba envenenados. Ahora se encuentra encerrado. ¿Cómo? Me pidió que lo buscara para que lo ayudara a salir. Padre, ahora que el plan funcionó, todos los civiles se encuentran hablando. Creo que muy pronto todos pensarán que el príncipe de Shin es un impostor real y también que él es un hombre envenenado. Tian'in, buen trabajo. Yo me equivoqué. Sentiste lástima por mí y me diste la oportunidad de remediar mi error. No me atreveré a fallarte otra vez. después de lo que ha ocurrido, has mejorado a diferencia de tu hermano mayor. Silencio. en esto, no intercedas por mí. Hazte cargo de lo que te ordené. Le mostraré a todo el mundo lo que realmente es el príncipe de Shin, al que tanto respetan. Sí, lo haré de inmediato. ¡Ninja! ¿Por qué tienes tanta prisa? Malas noticias. Se rumora que mi hermano es un envenenado y no un miembro real de Tian'in. ¿Cómo se enteraron? Debió ser Junxi. Es imposible. Un rumor vino del palacio sobre que él se hirió peleando con un as de Shichu. Y cuando Junxi lo curó sellando sus puntos de acupuntura, invirtió sus meridianos e hizo que se rebelara. ¿Y su majestad sabe eso? No todos son convincentes, pero Han Junxi es sospechosa de haberlo difundido. No lo creo. Junxi no haría eso. ¿Cómo estás tan segura? Debe estar enojada porque la expulsaron, así que se vengó de mi hermano. No es esa clase de personas. Hace poco la conoces. Fei Ye sabe todo esto. ¡Demonios! Es tu culpa por distraerme. Debo ir a decirle a mi hermano. No eres confiable. ¿Por qué me culpas? Suficiente. Ven conmigo. ¿Cómo fuiste capaz de revelarle tu identidad? Debe estar enojada contigo. Y se lo dijo a la emperatriz. Confío en Yu Shi. Ella no lo haría. ¿Cómo confías en ella? ¿Y tanto para decirle esto? Es mi esposa. Fei Ye, no olvides que la expulsaste de la mansión. Ella ya no es tu esposa. Por suerte, ella no está aquí. O este rumor le habría hecho daño. Aunque no esté aquí, sigue siendo mi esposa. Son como cuñadas. Espero que las respetes. ¿Cuñadas? Pero yo no te veo como un hermano. Así que no la considero mi cuñada. Hermano, malas noticias. Afuera, están diciendo... Ya lo sé. ¿Lo sabes? También dicen que Yun Shi usó agujas para revelar tu veneno. Dime, ¿eso es cierto? Ese rumor debió empezar por el emperador. Quiere confundirnos. ¿Yun Shi sabe de tu veneno? Ahora Yun Shi no solo sabe que está envenenado, también sabe su verdadera identidad. Tan Li difunde mi orden. en mi mansión no se hablará de esto. En especial que mi madre no sepa. Bien. Fei Ye, ¿qué hacemos ahora? Deben estar esperándome. saludos, su majestad y alteza. No te has recuperado del todo. Levántate ahora. Gracias, majestad. mi madre justo me estaba hablando de ti. No sé si has podido escuchar los rumores. De hecho, estoy aquí por eso. Los rumores entre civiles son todos muy ridículos. Ni mi madre ni yo los creemos. es solo que la palabra de los civiles debe valorarse. ¿Cierto? Si es verdad, el tiempo lo dirá. Los rumores no aparecen sin razón, ¿no crees? Madre, creo de manera absoluta que mi hermano es inocente. Pero todos los funcionarios de la corte presentan memoriales porque los creen. Es difícil de manejar. Vea la verdad. Pido una oportunidad para así poder limpiar mi nombre. No te preocupes. Yo probaré que eres inocente. Pero por tu seguridad, antes de que esto suceda, por favor quédate en casa con tus subordinados. Enviaré al general Mu para que proteja tu mansión con soldados. Gracias, Su Majestad. Retírate. Sí. Majestad, fue una buena jugada. Solo es el comienzo. ¡Suscríbete! ¿Minshian? 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 ¿Qué ocurrió? No es nada. Estaré bien. Con medicina. Vomita sangre. No estás bien. No te preocupes. No le digas nada a Feiyye de esto. No quiero que él me vea así. Trae mi medicina. Te ayudaré. Cuidado. Ve. ¿Y bien? ¿Estás mejor? Aunque yo no le diga, debo buscarte un doctor, me preocupa verte en ese estado. Estoy bien. Ha ocurrido tanto. Me acostumbré. Solo debo dormir y tomar mi medicina. Además, ahora sospechan de la verdadera identidad de Feiyye. Debe cultivar mi sangre de belleza. Si su veneno se manifiesta, no le perdonarán la vida. Minshian, tú has hecho mucho por mi hermana. Haría lo que sea por Feiyye, aunque el costo sea mi propia vida. No te preocupes. Todos morimos. No importa si es temprano o tarde. Si vale la pena, no me arrepentiré de nada. Estoy bien. Puedes irte. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Dali. Tali. ¿Por qué sales de la habitación de Min Shian a medianoche? ¿Qué sucede? Tienes los ojos rojos. ¿Acaso Min Shian te molestó? Tú eres la que me molesta. ¿Y por qué lloras? Solo siento... ...lástima por Min Shian. Conoció a mi hermano primero. Ha hecho tanto por él. Pero ahora... ¿Qué ha hecho de bueno, Jun Shi? Oye, no está bien que digas eso. En una relación, la secuencia temporal no existe. Además, no se compara. Te gusta la comida de Mar, pero a él puede gustarle más la ensalada. Son preferencias. En una relación, los demás no tienen que entrometerse. Si sigue así, en unos días... ...la señorita Min Shian podría morir en serio. Min Shian realmente ha sacrificado mucho por Feige. No sabemos dónde está Jun Shi. Ella nos daría una solución. Pero es posible que nos odie a muerte. ¿Crees que vendría a ayudarnos? Ella y yo somos amigas. Si logro encontrarla, podré traerla aquí. Ella... ...está en el valle. ¿Cómo lo sabes? Todos lo saben. Me tomas como una niña y me ocultas todo. Ven, buscamos a Jun Shi. No puedo. Tengo guardia. Qué ocupado. Oye... No es seguro de noche. Iré contigo. Durante el día. ¿Significa que te preocupas por mí? Oye, olvídalo. No es seguro de que te preocupas por eso. Iré a verla cuando termine. No está de buen humor. Se queda ahí y nos ignora. Fuimos muy amables al dejar que ella se quede. ¿Y tenemos que atenderla también? Ella solo se siente mal. Feige. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el general Mu asedia nuestra mansión? No te preocupes. Un envenenado hace poco atacó a su majestad. Él piensa que estoy detrás de eso e hizo esto. La emperatriz Tiuda lo planeó. Madre, tranquila. Estoy bien. Mi señora. Debo discutir algo con ellos. Déjanos solos. Muy bien. Alteza, si no puede salir, no podemos ir al pabellón y curar al maestro. Hermano, hay algo más. Ninjia fue al valle por Junji. Gracias por ver el profumo. Gracias por ver el video. ¿Qué?